Diego Mejía no tendría que haber iniciado este torneo, Carlos. El equipo se le vino abajo fuerte en la parte final del torneo pasado y tendrían que haber iniciado con otro entrenador. Pero bueno, no lo hicieron. Candidatos Leaño, Palencia, Puente Jr. y Benjamín Mora, ¿no? Carlos, Carlos, Gerardo, Gerardo, Carlos, Carlos. Te pregunto, Leaño, Palencia, descartados y Puente Jr. también. Carlos, si eres tú, Juárez, ¿irías por Benjamín Mora? Puede ser, si yo fuera Juárez. La cosa es que Mora quiera aventarse este trompo a Luña, ¿no? Carlos, el América, los Tigres y Monterrey no están disponibles. No, pero también hay que saber a dónde vas. Yo me la pensaba. Estás diciendo que el Jimmy Lozano a Necaxa. Pero, Carlos, si no agarras esta chamba, ¿cuál chamba podrías agarrar? Fíjate lo que dice Alex López, ¿no? Chepo de la Torre, Rubén Omar Romano, Rafa Puente Jr. Si Tuca ya se aventó ese tiro, a lo mejor uno de estos nombres que tiene un rato sin dirigir pudiera ser más viable que Benjamín Mora. Ok, cada cual tiene sus pros y sus muchas contras recientes, ¿no? a pesar de la experiencia de Romano, los títulos en antaño de Chepo con Chivas y con Toluca. Pero, Carlos, no puedo concebirlo. Lo digo separando. ¿Pudiste concebir cuando se fue Tuca? Lo dejo, lo digo separando el corazón. Porque sobre todo tú tienes todavía más no hay, no puede ser que Rafa Puente Jr. O sea, para ese caso, la verdad me voy con otro técnico mexicano joven como Benjamín Mora, Carlos. No puede ser, no puede pasar, Alex. O sea, si tú eres Juárez, ¿por qué considerarías a Rafa Puente Jr.? Porque habla bonito, güey. Ah, está. Hijo, y dice Marco, ¿no? Ya soltaron nombres, ¿no? Juan Reynoso y Gabriel Caballero. Yo diría que van a agarrar a Caballero porque es de casa. Bueno, pero Caballero es como especie de cristante, ¿no? Carlos, Marco, pues, ¿por qué no? Juan Reynoso. Y ahí está Rolseyer, no se dan ilusiones, el técnico de Juárez va a ser cristante. ¿Otra vez? Sí. Era Batista López y dice el Chepo ya fue. Ya, ya, ya. Este, ok, ok. Dice el Alejandro, dice Alex Sumá, es que ya estuvo como auxiliar del Tuca y dirigió unos partidos de interino, ¿no? Hablando de. Oye, Alex, pero tendría que haber dejado, digo, ahí hubo un cambio ligeramente directivo. Tendría que haber dejado una buena impresión ahí arriba, arriba, arriba en la cúpula. Carlos Tapia te contesta, ¿no? Ay, este es mortal, tienes razón. Carlos Tapia contesta. elegiría la puente por su resiliencia. Santo Dios, no, pero, pero Alex aquí agrega algo que tiene cierta razón. Válgame Dios, no me acordaba de esto, mi querido Alex Guzmán. Beto Valdés, híjole. ¿Eh? Pues, pues sí. A lo mejor podría ser, podría ser, tal vez, no lo sé. Pero bueno. Pues eso, haga sus apuestas, ahí dejamos. Marco mencionó ahorita estos otros dos nombres, a mí lo de Reynoso, a mí lo de Reynoso no me parece que sea nada, vamos, si pueden ponerse de acuerdo, Carlos. Sí, vamos.